Hoy vamos a hacer sopes de frijoles. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Primero vamos a moler los frijoles. Si no sabes hacer los frijoles, el video va a estar abajo en la descripción. Después vamos a cortar unas rebanadas de queso. También picamos un poco de lechuga. Ahora vamos a echar dos tazas de maseca a un recipiente. Le ponemos una cucharadita de sal. Una cucharadita de royal. Y media cucharadita de carbonato. Vamos a ocupar una taza y media de agua. Primero hay que mezclar los ingredientes bien. Después le echamos la agua y la vamos amasando. Primero hay que mezclar los ingredientes bien. Pero vamos a tomar unos tres. Primero hay que mezclar los ingredientes bien. Así se debe de mirar cuando está lista. Ahora ponemos un sartén con aceite a calentar a fuego medio. Mientras se calienta vamos a hacer los sopes. Agarramos una bolita de masa y con las palmas de la mano la vamos a circular así. Música Después los echamos al aceite por un minuto. Música Los volteamos y los dejamos por otro minuto. Música Ahora si los sacamos. Música Música Con los dedos vamos a hacer bordos alrededor de los sopes. Música Música Los vamos a rellenar con frijoles. Música Música Les vamos a poner un poco de queso. Música Música Los ponemos en el aceite una vez más por un minuto. Música 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 Ahora si prepárenlos como gusten. Música El video de las salsas va a estar abajo en la descripción. Música Y así de fácil están listos los sopes de frijoles. Música 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 Gracias por mirar el video. Si te gusto y quieres ver más recetas en el futuro suscríbete. Que tengas un buen día. Música Música Música